Buenas tardes, mi nombre es Juan José Fernández Ahogal, hago parte de la institución educativa Nazario Restrepo, actualmente estoy cruzando el grado 11 y hago parte del técnico en ejecución musical con instrumentos funcionales gracias a la articulación del SENA. A continuación voy a mostrar algo de mi etapa práctica, la cual conchevé con interpretaciones musicales. Bueno y seguimos con Un Año de Sebastián Yatra, que actualmente está por la tonalidad de O Mayor. Entonces dice así. ¡Suscríbete! 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 Donde esté, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde esté, pero el amor es más fuerte Te esperaré, porque el amor es más fuerte ¡Gracias!